Bueno, segundo bloque, vamos a encañar o vamos a clavar lisas en el río que queda ensalado. No está buena la pesca de lisa de los últimos meses. Uno no quiere mejorar, o sea, hay días y días. Pero bueno, esta no fue la mejor, pero bueno, algo le pescaron, algo le sacaron al río y allí estuvo Marcelo Segovia y nos comenta esto. Gracias. 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 Nosotros también estuvimos ese día haciendo algunos tiritos con Iturraldi y también no tuvimos suerte pero bueno volvemos al tema del clima que no hay día que se ponga viento norte caluroso que a veces estos pescaditos lo precisan el viento sur no es lo mejor para ello vamos a seguir insistiendo pausa no se vaya volvemos enseguida